hola casper bueno en realidad ya no sé quién es casper muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe a muy bien amigos pues nada hoy es lunes y pues todavía no me ha dado tiempo de de hacer cambios de agua pero bueno lo que sí me ha dado tiempo es de como viste y el otro día en el anterior vídeo si no puedes pasarse después de ver este vídeo el plantadito que tenemos aquí pues estaban las plantas hasta arriba y pues le hemos dado un corte y hemos trasplantado vale como veis hemos puesto por atrás por delante en fin están los 10 tetra cobre vale ya no sé quién es casper como mucho me habéis dicho pero tengo mis dudas si no es que nada un poco raro pero bueno todo bien mira la hidrófila han sufrido un poco la verdad yo enseño mis acuarios desde cerca ha sufrido un poco porque y algunas plantas también han sufrido por ejemplo la flor a ver bueno no me lo pilla no pasa nada la flor de la rota la índica también ha sufrido un poco porque porque cuando me he dado cuenta este reloj de aquí me dejó de funcionar ese no otro que tenía puesto ese no porque lo acabo de cambiar entonces me dejó de funcionar y no sé cuánto tiempo he estado sin luz como aquí en el free bunker no vivo pues cuando llegó llegó tarde yo lo que hago es encender las luces no sé si habían encendido no habían sentido pero al darme cuenta que las plantas están un poco mal tienen su buena luz tienen sus buenos cambios de agua etcétera pues me di cuenta que era el reloj sitio que tenemos allí pero bueno en el día de hoy pues vamos a hacer eso también hemos hecho esto una cagada vale porque como viste en el otro vídeo pues teníamos tenemos aquí las arenas nuevas esta es la blanca que es esta aquí que está la lave yo 400.000 veces pero el fabricante nos dice que no hace falta lavarla y digo pues a ver si estoy haciendo yo el ridículo y me estoy hartando de trabajar sin tener que hacerlo les acabo de echar en medio saquito y fijaros como delechoza hasta el agua bueno lo dejaremos así a ver si mañana luce bien pero con este me parece que no voy a jugar directamente esta arena la voy a lavar también se me olvidó deciros que habíamos pedido nuevos filtros para el equipo de osmosis ya sabéis para aquellas señoritas de allí repipis que le hace falta siempre su agüita de osmosis para rellenar y a los demás acuarios también por supuesto pero para los cambios de agua sí o sí aquí tenemos la membrana carbón activo y el filtro que hayamos colocado que es de segmento si no me equivoco bueno con nada aquí todo un poco por encima pero bueno hoy lunes podita a ver que nos dé para la semana chao bueno pues hoy ya es martes el alga poco a poco se está haciendo con el acuario y con las plantas hacía tiempo que no tenía alga hacen que mira pues estoy entretenido vamos la solución es es fácil meter algún animalillo de estos chupa algas pero a ver cuál que nos molesta a los golfin y los golfin nos molesta a él pero fijaros mi agua está alta en silicato y bueno pues el acuario pues tampoco acompaña porque aquí tenemos otros acuarios por ejemplo estos que se están ciclando que como veis no tienen alga ninguna que lo normal que tuvieran muchas áreas o el plantado y como veis pues no tienen ningún tipo de área pero aquel pues sí bueno ayer como os dije metí y arena nueva en este acuario y aparte veis que tiene como restos de de hoja o tronco algo y aunque está menos lechoso que ayer pero ya debería de estar bastante cristalino ha hecho 24 horas con el filtro funcionando así que sí limpiaré esta la limpiaré para introducirlas en este nuevo proyecto bueno casper ya no sé quién es ya están todos perfectos en las plantas como voy a hacer fotosíntesis esperemos que se recupere después de descubrir por qué se me habían puesto la por ejemplo esta hidrófila no no me equivoco un poquillo amarillenta pues era porque la luz pues no encendía ninguna de esta batería encendía la luz por culpa del reloj que dejó de funcionar ya le hemos puesto el nuevo y ya está bueno y tenemos a la señora pepi hola pepi come por siete pepi ya no tiene heno ya no tiene pienso el agua se ha bebido medio botel este voy a tener que trabajar para pepi está grandísima y y nada pues bueno voy a darle de comer a esta gente y esta mañana bueno hoy día jueves hemos venido a darle de comer a los peces no podemos hacer tampoco mucho más porque no tenemos tiempo entre trabajo y y problemas que tenemos familiares pues poco más que estos cinco minutos para darle de comer revisar que todo esté bien y poco más a las caridinas le hicimos cambios de agua por ahí hay algunas mudas seguimos viendo cría eso es buena señal todo va bien en este acuario no hay bajas la temperatura del fish bunker es buenísima ahora mismo 25 con 7 pero bueno ahí nos sube y estamos en verano y sevilla que sevilla es un horno este sigue ciclando el plantado pues observado que esa planta será de la corriente del filtro mochila que se está pudriendo pero he visto que la hidrocotile por ejemplo se ha recuperado bastante como veis los tallos bueno no es detallos o siete tallos no lo sé pero bueno está bien la rota la igual ha pegado un subido en bueno y las otras pues también las veo bastante bien bastante sanita a ver qué a ver qué pasa quiero editar de todas formas un poco de potasio por si las moscas también le hemos dado de comer ya y ahí están comiendo por ahí el plan orbi y a esta gente pues vamos a darle ahora mira cómo saben ya pasa que a esta gente siempre se la doy remojada porque son muy delicaitos ahí niña 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 los pequeños ya se están poniendo grandes y los grandes cada vez más grandes tienen este tanque de 240 para ellos solitos y la larga diatomea pues nada ahí va a seguir no me preocupa pero pronto la liquidaremos esos dos proyectos pues ahí todavía sin vida ya mismo meteremos y aquel pues todavía lejos pero bueno un poquito más claro bueno pues eso ha sido todo por hoy viernes bueno hoy viene poca novedad simplemente enseñaros la gran cantidad de red cherry que hay en este en este acuario el acuario de la red cherry y de los moles no sé cuánto tiempo se ha llevado esta batería sin 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 luz esta batería completa porque las plantas la verdad que han sufrido y por ahí en fondo se ven algunas hojas mira ahí justamente ahí pero bueno ya se está recuperando fijaros la bucefalandra apenas era un esqueje y está preciosa gigante esta es idén de lo mismo de los molins negros el musguillo habrá que arreglarlo un poco aquí tenemos a la caridina esta es preciosa eh siempre la enseño pero está cogiendo unos colores ahora preciosos y la tv perdón la pinto disculpa es una pinto tv es esta o está ahí tv ya no se están todos mezclados ya ok este ciclándose aquí todos los 10 las plantas ya os digo se ven más sanas desde que arreglamos el problema están haciendo la mo o plano orbi las bendita blue blue velvet que nunca se ven las blue velvet esto aquí qué pasa gorditos estos por aquí ahora les vamos a dar de comer y la pepi como siempre sin agua sin alimento una vaca leche una vaca se come pero ella es feliz y está grande verdad pepi bueno ah mira está un poco más cristalina el agua al final he echado bastante sustrato bueno eso será para él el beta ya veremos que hacemos creo que le voy a quitar un poco de sustrato aunque al final está chulo pero bueno y este pues le echaré también bueno pues como he visto que aquel se ha puesto cristalino más o menos bueno pues en plan flojo le he echado este también pero lo que viene es gran cantidad de de materia orgánica aparte de caquita pero viene como mucha hojita tronquito en fin bueno como no tenemos prisa pues que el filtro haga el trabajo por nosotros bueno pues tan solo unas horas el acuario ha quedado cristalino así que aquí sí que es verdad que que el producto de la grava de esta marca y tal y cual dice la verdad perdonad pero tengo aquí visita pepi le hemos puesto ya su su pienso verdad manuela bueno si es tuya es tuya tienes razón y bueno pues con ganitas de meter ya pececitos ahí pero fijaros el prefilter está súper lleno de mierda y bueno pues hoy es sábado y voy a dar por finalizado lo que es el resumen semanal porque un segundito manuela porque no voy a hacer más nada no va a haber cambios de agua así que esta vez se van a pegar 15 días sin hacer cambios de agua porque hasta el domingo que viene no los haré o sea que sí que son 15 días porque no no puedo no me da tiempo no es por otra cosa pero vamos que no pasa nada mientras se vea todo saludable y tal y cual pues tampoco pasa nada no es obligatorio hacer cambios toda la semana no manuela no le dejes el pienso déjalo que ella lo coge vale déjalo que ella lo coge no hace falta que tú se lo dejes tú ya sabes nos vamos sí venga nos vamos ya vale adiós adiós chao hasta el siguiente vídeo chao chao Gracias por ver el video.